Bueno, cuatro bajas desde la cadera, cuatro bajas con disparos a la cabeza. La cadera, cuatro bajas con disparos a la cabeza. La cadera, cuatro bajas con disparos a la cabeza. La cadera, cuatro bajas con disparos a la cabeza. La cadera, cuatro bajas con disparos a la cabeza. La cadera, cuatro bajas. La cadera, cuatro bajas con disparos a la cabeza. La cadera, cuatro bajas con disparos a la cabeza. La cadera, cuatro bajas con disparos a la cabeza. La cadera, cuatro bajas con disparos a la cabeza. Dos bajas con disparos a la cabeza. Dos bajas con disparos a la cabeza. La cadera, cuatro bajas con disparos a la cabeza. La cadera, cuatro bajas con disparos a la cabeza. La cadera, cuatro bajas con disparos a la cabeza. La cadera, cuatro bajas con disparos a la cabeza. La cadera, cuatro bajas con disparos a la cabeza. La cadera, cuatro bajas con disparos a la cabeza. La cadera, cuatro bajas con disparos a la cabeza. La cadera, cuatro bajas con disparos a la cabeza. La cadera, cuatro bajas con disparos a la cabeza. . Hardpoint locked down. Hostiles have captured the hardpoint. I'm hurt! Hardpoint is ours. Me take it! Hardpoint lost. Reloading! Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Keep back them! I'm hurt! Hardpoint lost. Hardpoint is ours. Hardpoint is ours. Get down! Well, I think the shots are in the head. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Hostiles have captured the hardpoint. Hostiles have captured the hardpoint. Hostiles have been killed. Inbound. Let's see. I can destroy this beast. I can destroy this beast. ¡Mungo, hijo de puta! No, 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 me han suicido Ah, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, tío Oh, hijo de puta, qué asco, qué asco ¡Ah! Otro chiquito en la cabeza ¡Joder, mierda! Un bitol, un bitol, si lo destruyó, soy la red ¡Ay, Dios, qué asco, tengo encima! ¡Ay, Dios, qué asco! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, apurate, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Por fin! Ahí tenemos la Hades, tío Ya tenemos todas las putas metralletas ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! Ahí está, después que lo maldije le tiré la buena ¡Vale! 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 Ahora ya, nos restan los, los fusiles de asalto Y vamos a ir por la Type 25 Esa va a ser la próxima El próximo video Ahí está equipado Nada Nos vemos la próxima ¡Vale!